Hoy volví a pensar en ti Hace siglos que No te llamo ni tú a mí Suele suceder A nadie más dije amor A nadie, a nadie Desde entonces ninguno encontré Que se parezca a ti Que se parezca a mí por dentro Escucha atento el mensaje que es para ti Dime si estás ahí Que yo te conozco y sé que no vas a tener Alternativa a mí Lo sé Te diría una mentira mía Si dije sé que No, 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 no he tenido compañías Ni roce otra piel Busqué en cada boca encontrar Tu nombre, tu nombre Esperé demasiado y al fin Ya te borré de mí Ya me alejé de ti Lo sabes Escucha atento el mensaje que mando aquí Dime si estás ahí Que yo te conozco y mi puesto no es junto a ti Sé depender de mí Añorarás Añorarás Cosas de mí Que ya nunca más tendrás Escucha atento el mensaje que mando aquí Escucha atento No vas a tener Alternativa a mí Lo sé Lo sé Lo sé Hoy volví a pensar en ti Suele suceder